Con una marca de la dipirona, que es la normalgina. Ahora, eso empezó a faltar, y bueno, ahí se empezaron a ocupar otros antitérmicos, ya que se lo ibuprofeno, todo eso. Entonces, bueno, tanta demanda, y aparte con la aparición de esa gripe que parecía quedar como COVID, y eso ya era gripe, bueno, eso hizo que las farmacias un poco vendieron los antitérmicos que tenían, y ese fue el faltante que se produjo, pero después han habido faltantes de algunos antigripales, muy puntual, por ejemplo, el resené compuesto a jarabe, no se estaba consiguiendo, son faltas de la temporada, y empieza el invierno y la drogería empieza a tener más venta de eso. Ahí ha habido una demanda importante de este tipo de productos, y seguramente han entrado en falta, pero faltas momentáneas, porque por lo que sé de la provisión de los medicamentos, se están regularizando. ¿Y en cuanto a vacunas antigripales, ¿cómo se han venido manejando? ¿Tenía mucha demanda, Sergio? Bien, hemos iniciado ya con las instituciones, la campaña de vacunación para el PAMI, para los viejitos, se están vacunando normalmente en las farmacias, y después la parte privada está comprando la vacuna antigripal correspondiente que se provee de la drogería, ¿no? Hay una insistencia, exactamente, hay una insistencia. No todavía hay vacunas para todo el mundo, pero sí hay vacunas. ¿En qué precios más o menos están las vacunas contra la gripe? Y está en el orden de los 2.500, 3.000 pesos. Y el medicamento es un producto que va de la mano del dólar, o sea, no es el dólar, dólar, pero sí están valorizados a un porcentaje de esa moneda y, bueno, la actualización de precios se va haciendo. No lo hace la farmacia, es importante decir. Eso ya viene del laboratorio, de la industria farmacéutica, quien le pone el precio al producto. Y, obviamente, hay algunas modificaciones. Entonces, se van moviendo los precios. Y un poco, Ronald, lo que es la inflación mensual, ¿no? El 3,4% está moviendo en ese orden.